Bueno, bueno, muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo Ratugolte, episodio 23 y no recuerdo mal Tenemos que ir a por las inclinadas, tenemos que ir a por las de abocajarro y tenemos que ir a por las de apuntar sin disparar desde la cadera Creo que ya las completamos, así que creo que las de abocajarro y las inclinadas, sí, me quedaría una que no sé cuál es y ahora mismo desconozco Pero me queda bien poco y si vamos haciendo estas cosas, quedará cada vez menos Así que bueno, partida empezada, mapa de Warhawk Y vamos a ver si está bien, está poco empezada, está muy empezada y nos haremos que salir Oh, vamos a ver cómo va esta partida What the fuck ¿Qué cojones, tío? Una partida hacker, encima he pillado a Johnny, me he equivocado No voy a jugar, no voy a jugar una partida hacker, tío Madre mía, ¿cuántos kilos? Qué puta mierda de partida, tío Madre mía, colega Putos hackers de mierda Pues nada chicos, intento encontrar una partida en este juego que no juega ni una abuela, ni un niño, ni un padre, ni nadie Y cuando encuentre una partida decente, pues entraré porque si me toca una partida empezada, una partida hacker o una mierda de estas Pues obviamente no podemos jugar tranquilos, así que ahora nos vemos Bueno, otra partida empezada, vamos a ver si no está muy empezada Es zona de lanzamiento, he cambiado el modo, ¿por qué? Os explico He empezado en baja confirmada, me ha tocado una partida empezada que estaba muy empezada Me he salido, he vuelto a entrar en baja confirmada y he vuelto a tocar la puta mierda de misma partida ¿Por qué no hay nadie jugando este juego? Por lo cual, me he metido a dominio, como ustedes ya sabéis, me ha tocado la partida hacker Me he salido y me he metido en zona de lanzamiento a ver si ahora mismo toca gente más normalita Aunque es el mismo mapa, es una misma partida empezada Pero bueno, recemos para que no esté tan empezada y para que podamos jugar tranquilos Vamos a ver, aparte de que este juego tarda mucho los mapas en cargar y eso la verdad es que fastidia Pero bueno Madre mía, bueno, no está muy empezada Pero haré un episodio doble para recompensaros un poquito A ver, vamos a entrar un poquito al punto, tenemos que matar, tenemos que hacer inclinadas Y está jodido, a ver, ¿dónde podemos hacer inclinadas, tío? Hay un tío arriba, tío Pues la de esto, ¿no? Ahí estamos, que sabía dónde estábamos Bien, hijo de puta Vale, a ver Fue un lanzamiento, ¿eh? Madre mía Vale Tengo que hacer inclinadas, tío O a bocajarro Inclinadas aquí va a ir de puta madre Madre mía, que camperuzo Vale, bien Vamos, joder Mierda, tío Madre mía Casi me sale la inclinada Es jodido, tío, esto de las inclinadas Es para campear, tío Y uff Campear a mí no me gusta nada Luego Pensaréis unas cosas u otras Pero me parece una puta mierda estar Lo que estoy haciendo ahora, tío Vaya puta mierda Madre, tío Joder, colega, tío Qué asco de arma Puta mierda de arma, por favor Madre mía, tío Es que realmente esta arma, tío, es una puta mierda La gente lo que es buena es que, vamos Madre, tío Otro pro Ay, mía, tío Es que Igual con esta arma, tío Es una puta mierda, sinceramente Voy a quedar aquí campeando Y a ver si hago algo A ver si me saco las putas inclinadas, tío Madre, tío A ver cómo mato yo a ese, ¿sabes? Qué puta mierda de arma, tío Qué puta mierda de arma, tío Es que no se puede No me toquéis la... Qué asco, encima he matado ese Dos seis, en un momento En un momento fácil y sencillo Qué asco de inclinadas, tío Qué puta mierda Es que... ¿Qué hago en el día en el que... Sacar las putas inclinadas? Me van a sacar un hind de estos de mierda Porque está ahí y no voy a ir a cogerlo ya, ¿sabes? No he hecho la inclinada, pero bueno Cogemos a Riley o al perro Alfredo Como le llamo yo Y vamos a intentar sacarnos una inclinada aquí Vale, ahí me acaba de salvar la vida Madre mía, tú No lo había visto A ver Joder, tío Inclinadas Aquí Ahí Vale, a ver Hablando claro La inclinada será mejor aquí Joder, un hind, lo han pillado Vale, bien Inclinada Aquí Vamos a ir aquí Vamos a hacer más inclinadas Vamos a matar a este Que si no, nos lo matamos Y si nos quedamos por esta casa Más o menos Podremos aguantar Vale, otra inclinada Bien, una racha de cinco Vale, no hay nadie No pasa nadie ¿Alguien habrá aquí Cogiendo los regalos de Navidad? Pues no Nadie está cogiendo los regalos de Navidad Yo tengo aquí a mi perro Alfredo Vamos a ver si hace algo Nada, la verdad es que Gente, lo que se dice gente No pasa, eh Y salir Lo que se dice salir Tampoco voy a salir Porque va a matar el helicóptero Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, qué hijo de puta Ya me está tirando cosas aquí, cabrón No sé qué coger Paso de coger nada La verdad es que no hay Cosas buenas para coger Vale, bien Destruido Vamos a ir aquí Vamos a ver si puedo pillar Alguien por aquí Rezagado Que venga por aquí O por ejemplo ese Vale, bien Tiro la cabeza Como somos esta puta arma de mierda A ver Jainz aliado, bien Vamos a irnos a esta casa Y Vamos a ver si por aquí Pillamos a algún campero Oh, oh No hay nadie ahí Bueno, no hay nadie Nadie Tengo que ir haciendo Las inclinadas Por eso Veréis que no estoy muriendo mucho Tampoco estoy muy a muerte Vamos hijo de puta, tío Vamos hijo de puta, tío Joder, colega, tío De mierda de armas Que no mata de lejos No sé cómo coño pretenden Que haga inclinadas, ¿sabes? Yo me acuerdo al principio De juego cuando eran 100 Y uno La verdad es que le daba Por traerse un tiro a la cabeza Y morirse ya, ¿no? Porque tampoco cunde a muchos Tienen inclinadas de mierda Y ahora tampoco cunde muchos Pero vale Todo sea por sacar La puta arma oro No, estoy muerto Estoy muerto, tío Joder, tío Madre mía La mierda A ver dónde puedo campear, tío Ahora para sacar Las inclinadas He ido a campear Porque no hay otra cosa Para sacarse esta mierda Así Bien A quien pase muere ¿Qué cojones, tío? Qué puta mierda, tío Madre sí Venga, una polla ¿Sabes? Lol Venga, va Venga, venga Va, va, va Coño Puta mierda Inclinadas, tío Qué coñazo Venga, tú Ni le disparo Ni le disparo Porque No me cunde Hostia Eh Oracle Buah, tío Bueno, he pillado un Trinity No va a pillar el Oracle Ni de coña, ¿sabes? Hostia No Venga, tío Vaya Vaya Ese Vale, creo que era hasta un Va, un Oracle Tío Me cago en la puta Tío, aquí había dos Aquí había dos Vale, hay uno atrás Vale Voy a Rebustar que me haya nadie aquí Voy a sacar aquí Mi arma Y me estoy aburriendo un poco En esta partida, la verdad Qué coñazo de partida, tío Qué puta mierda Madre mía Vamos un T9 No es nada mal Pero está siendo aburrido Hay que decirlo Las putas inclinadas Requieren Campear Vale Vale Vale, tengo una atrás Madre mía, tú Recargo Voy aquí Porque es que ahí, no Un Oracle Digo un Oracle Un Satcom Coño Estás campeando aquí Hijo de puta Madre mía Tampoco quiero cabrearme mucho Pero vamos Ese pavo va a morir Míralo, míralo Voy a hacerle hasta la inclinada Tonto Que eres muy tonto A ver Está por aquí el tío Inclinada Nada No hay nadie Inclinada por aquí Vamos Inclinada Vale, bien Me cuenta la inclinada Joder Vamos, vamos Que se saca en un capítulo Consigue 10 con esta arma Mientras te inclinas Vamos Me queda en 15 Vamos, vamos Joder En el siguiente capítulo Lo saco La verdad es que este capítulo Va a ser un poco rollo Yo lo siento, chicos A ver si consigo sacármelo Casi todo en este capítulo Porque haría otro Vídeo Otro vídeo no Jugar otra partida No voy a acabar este Gameplay Aquí Madre mía, tío La racha especial No me jodas, tío La pilla Hijo de puta Ha pillado, tío Joder La puta salva enemiga, tío Madre mía Me cago en la puta, tío Asomamos con el campero Asomamos con el campero Aquí Vale Nos metemos aquí dentro Para que la salva no nos mate Y la verdad Es que esta partida Me está dejando un poco intrigado Porque es una puta mierda Y no voy nada mal No sé si a vosotros Os está entreteniendo La verdad es que Esto es siempre Un youtuber Lo tiene en su cabeza Y lo tiene en mente Y en duda Si un vídeo está entreteniendo Ya sabéis Que estos vídeos son así No puedo hacer nada más Yo juego al Ghost Y punto Y me saco esta arma ahora Ya está No tiene nada más De especial Estos capítulos Por lo cual Nunca sé si se está entreteniendo Como digo Por lo cual También Después de decir por lo cual Ocho veces Y aburridos más Me cago en la puta Si os está gustando este vídeo Ya sabéis que le podéis dar a like Aquí abajo En la Debajo del vídeo Y poner algún comentario Cual Bandeja de camión Yo creo que este comentario Tiene más lógica que otros Pero bueno Bandeja de camión La verdad es que Es extraño bandeja de camión Pero bueno Me gusta poner comentarios Sin sentido Para que La persona que venga al vídeo Diga ¿Qué cojones tío? ¿Cómo están tan locos Estos suscriptores? Madre mía Vale Bien Con la inclinada De puta madre Madre mía Madre mía Madre mía Acabo de ver todo un respawn Por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La 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 Nana 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 Ay Qué pena tío Joder Estaban todos ahí Una granada ahí Me hubiera hecho Ser el niño más feliz del mundo Joder El chico El chaval O lo que sea tío Una granada ahí Tío Me hubiera hecho una puta penta Me hubiera hecho una fin de cinco tío Y uff Apoteósico Me hubiera sido apoteósico A ver Como digo Si habéis llegado hasta aquí Si os está gustando Dadle a like Y poned bandeja de camión Y por lo demás Vamos a hacer más inclinadas Vale La verdad es que hoy Me estoy luciendo Con las inclinadas Y estoy quedando bastante Bastante bien Pero vamos a perder Es la putada Pero bueno La verdad es que en este juego Perder o ganar a mí Me la trae bien floja Vamos Doble inclinada Vamos chaval Venga Warhawk el mejor mapa Vamos Otra doble Uff No me lo creo ni yo chaval No me lo creo ni yo Ojo Uff Vamos Venga A tomar por culo ¿Qué? ¿Cómo tío? ¿Me ha matado? ¿Hola? ¿Qué cojones tío? La verdad es que Cuando te hacen Killcams así de extrañas Madre mía tú Cuando te hacen killcams así de extrañas Se me pasa Como que Se me pone El cuerpo tío ¿No os pasa a vosotros? Cuando pasa algo raro Que dan escalofrío por todo el cuerpo Diciendo ¿Qué cojones acaba de pasar? Pues es lo que me pasa cuando Me pasa algo muy extraño Que me da como un escalofrío por todo el cuerpo Y me quedo un poco así Extrañado Indignado Cosas así Bueno Como tampoco ha durado mucho Bueno Si que llevamos tiempo Pero tampoco tanto Y me gusta hacer los vídeos largos Ya que a vosotros os gusta Y tienen más Likes Entre comillas Y bueno Tampoco Me importa mucho hacer un vídeo más largo De lo normal Y como ya llevamos dos o tres semanas Subiendo Un doble capítulo Y como ayer tampoco subí Rock to Gold Porque no estuve en casa todo el día Es extraño Pues os voy a recomenzar Con un capítulo doble Venga Ahora nos vemos chavales Bueno chavales Pues aquí estamos de nuevo Otra vez Segunda partida del día Del Rock to Gold Del gameplay Ya que Como digo He dicho antes también lo mismo Pero bueno Os lo recuerdo Por si no os acordáis Extrañamente Y para hacer pasar este tiempo Mientras se carga la pantalla Como ayer no subí vídeo Os lo recompenso con un capítulo doble Y aparte que De que a mi me da igual Hacer un capítulo doble Es más Si hago un capítulo doble El Rock to Gold se acabará antes Y para mi pues mejor Porque este juego me da puto asco Y luego ya Habría un Rock to Gold Si vosotros quisierais En otro juego Pero claro Eso depende de la cantidad de likes Que vayáis dando En estos últimos capítulos Del Rock to Gold Y la verdad es que Acabo de entrar en una partida Y se acaba de acabar Me cago en la puta Extraño Pero bueno Como digo Por cierto Estoy jugando a Contra Todos Me acuerdo un capítulo De hace 2, 3, 4 semanas Que jugué Contra Todos Y la verdad es que No me salió nada mal Aparte de que Contra Todos Tampoco se hace muy largo Como un dominio Una baja confirmada Pues Por eso voy a jugar A Contra Todos Y a ver si me sale algo guapo No sé Me ha apetecido jugar Contra Todos Que coño Y mientras se carga El mapa de Strayzone Por cierto Os voy a enseñar Lo que me queda De la K7 Que lo he estado mirando ahora Y no me queda mucho El de Skabas Me queda nada Como veis ahí Luego el de A Bocajarro Me quedan poquísimos también Y luego el de Boscoso De las que me tengo que deslizar Pues esa es la que tendría que hacer Después de hacer Las inclinadas Así que bueno Intentaré Me quedan 17 Me quedan 8 inclinadas Si tengo suerte Las acabo ahora Y me quedaría Para el siguiente capítulo Hacer las de deslizarme Acabar las de sin accesorios Que son Me quedan aún 70 bajas más Sin accesorios Y creo que ya Me quedaría Las de a Bocajarro Y las de deslizarme Junto a las de sin accesorios Contando las del Camuflaje Skama Por lo cual Dicho toda esta aliada mental Que no creo que os hayáis Enterado mucho Yo me he enterado Porque soy yo el que lo he dicho Y el que he intentado explicarlo Dicho todo esto Pues ya Habríamos acabado este Rock to World Que yo creo que le quedan 6-7 semanas contadas Esperemos Esperemos que a final de verano Con el nuevo Carlos Duty Lo haya acabado Vamos a ver donde han nacido Así por ser un poquito guarro No ha entrado nadie aún Joder Me cago en la puta Pues tendré que entrar Nada Quedan 6 segundos aún Madre mía No me deja pasar Pues nada Entramos Vale Voy a silenciar a la peña Lol ¿Cómo se silenciaba? Lol Madre mía ¿Cómo coño se silenciaba, tío? Ah, vale Vale Perdonadme, hombre No me acuerdo, tío No me acuerdo Silenciar el 2-7 Vale, ya está No me acuerdo Cuando se silenciaba No me acuerdo Cómo se silenciaba Menos mal que ahora me he acordado Y vamos a ver Si me sale algo guapo Contando las inclinadas Obviamente Lol Vale Voy con la especialista Por cierto Recuerdo que yo llevaba antes Las de asalto Joder Que campero, tío No me jodas Que estás ahí, tío Madre mía Mira lo he visto, eh Madre mía Por cierto, máquina Intentaré agregarte Y ya que me has dicho esto Me viene al pelo para contar Lo que también quería contaros Y es que Es muy difícil agregaros a todos La verdad es que Se me petó la play De amigos Hace Cosa de 3-4 días 5 creo Y ya has jodido agregaros a todos Por lo cual Siempre No me jodas, tío Siempre intento agregaros a todos Pero es muy difícil Por lo cual Si luego tengo tiempo Y veo tu nombre Y te intento agregar Si no, mala suerte No puedo agregar a todo el mundo Madre mía, tío Que asco de peña, colega Madre mía Joder Que asco Que quería jugar contra todos, tío Y el tío ya me saca Una SMI Va a 10-2, tío Que cojones va a 10-2, tío Flipo Madre mía, tío Hijo de puta Toma el respawn A ver Aquí viene uno Ahora me giro y Joder No me ha dado tiempo Lo respawn de mierda, tío Vale, no sé Que me ha puesto ahí Que me ha saltado Pero bueno Dios De nada Lo he matado Madre mía Oh Eh, tío No, tío No me jodas Colega Una puta escopeta No, tío Es lo que más odio Joder Me voy 8-6 Que es lo mejor de todo, eh Una puta escopeta Vale, está ahí el de la escopeta Estoy jugando yendo por todo el medio Uf, que mancada he hecho, chaval Madre mía 9-15 Buah, tío No me jodas Mierda de aparte Tira A ver Madre mía Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Cómo tienes tanta Cago en puta madre, tío 9-8 Madre mía Cómo es tan pro, tío El primero El primero, tío Es Es Willyrex Ya está, tío Hijo de puta, tío Willy de mierda, tío Cago en la puta, tío Es que Joder Qué camperos, tío Cómo va Ya 20 bajas, tío Cómo las lleva, tío Es que flipo Me quitan a este No, tío No me jodas Ahora no puedo salir por ahí He visto Hijo de puta Es colocar el Satcom aquí Para mí, cabrón Me lo rompo Porque no hace nada el Satcom Es como Eh, tienes un Satcom No haces nada Se me escapa, tío Venga, más Kid Markers Pero no lo mato Y me mata el mismo Que le he disparado antes, tío O era el Ah, no Que me ha matado el de atrás, ¿sabes? Sí, claro Sí, sí, sí Se hace una triple El pavo ese Como el que no quiere la cosa Esta partida tan random Rápida de mierda, tío Joder Pues vaya mierda Pues aquí se queda esta partida El tío es un El primero es un pro, tío Y no se puede hacer nada Es un pro, tío ¿Cómo tiene? Madre mía, tío ¿Qué estás aquí? ¡Joder, puta! ¡No! ¡Puta! ¡Dios! ¡Qué asco está ahí! Lo he visto, lo he visto Tranquilo, chavales Lo he visto ¡Dios, tío! Es imposible hacerle algo Al campero este Dentro de la casa, tío Es imposible, tío Me he quedado en negativo Ya Soy consciente Está aquí ¿Quién coño me dispara, tío? Odín enemigo, sí, claro Venga, va Pues ya ha ganado Este pavo, tío No me jodas, tío Y lo iba a matar Para quedarme en intermedio, tío Y se acaba ya la partida Madre mía, tío Hijo de puta, tío Hijo de puta ¿Cómo es tan bueno este pavo, tío? ¿Cómo le he hecho tantas putas horas A este juego de mierda, tío? Madre mía Pues nada Al final Se ha convertido en una partida Más rápida que rápida Por el pavo este de mierda, tío Y 14-15 Ni inclinadas ni pollas Ha sido una partida Como la que dices De relleno, tío Es puta mierda, tío Madre mía Pues nada, chavales Si os ha gustado el vídeo De hoy Ya sabéis que tenéis que hacer La verdad es que Me ha jodido bastante El pavo este Madre mía Sigo saltado por la puta garganta El tío este es bueno Ya está Ha jugado mejor que yo Ha llevado la escopeta Una gran putada Y el tío se creerá bueno Pero bueno Con una escopeta Todo el mundo puede hacer eso Y ahora poner el típico comentario Tío, pues hazlo tú con una escopeta Comerme los huevos, joder Me molesta mucho Que la gente vaya con escopeta Y me mate con escopetas En recintos cerrados Porque me jode tanto Que esa impotencia De que te mate el tan rápido Con la escopeta, tío Que hijo me jode El tío ha sabido jugar Me ha jugado dentro de la casa Ha jugado bien Y cabrón, ¿sabes? Con una escopeta Dentro de la casita de Stryson Pues nada se puede hacer Campear El tío ha campeado bien Y ha jugado bien Dentro de lo que cabe Y ya está Me ha ganado Una partida rápida En negativo Y aún así he quedado tercero He hecho lo que he podido Pero vamos Hijo de puta Ese pavo Qué cabrón Nada Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo De Drop to Gold K7 en 2.0 Adiós